¿Se escucha? Sí. Ok. Estás escuchando La Comunidad Explica. Estás escuchando La Comunidad Explica. En UPSA Podcast. Bienvenidos a un episodio más de La Comunidad Explica, un programa oficial de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. El tema a desarrollar es emprender y estudiar. Por ese motivo, hoy nos acompaña, por un lado, Barinia Rodríguez. Él es estudiante de la carrera de diseño gráfico y emprendedora. Actualmente lleva el cargo de co-founder en su emprendimiento BIT. Y por el otro lado, nos acompaña Jesús Giovanni, estudiante de la carrera Comercio Internacional, con el emprendimiento EM. Y por el otro lado, su anfitrión, Freddy Pacheco, también emprendedor, graduado de UPSA, y coordinador actualmente de la incubadora de empresas. El propósito de este podcast es compartir historias de estudiantes emprendedores, dando a conocer sus desafíos, sus fracasos, sus éxitos, y las oportunidades que encontraron dentro de la UPSA para poder desarrollar sus ideas. Una de las principales interrogantes que tienen los emprendedores, los estudiantes, es saber cómo emprender, qué emprender, dónde emprendo. Y es por eso que hoy día transmito esas interrogantes aquí a mis queridos estudiantes y emprendedores. Si dispusieran de tiempo y recursos ilimitados, ¿cuál sería el negocio de sus sueños? Bueno, primero que nada, estoy muy feliz de estar acá, qué emoción, qué nervios igual. Pero, a ver, yo siempre me considero una persona bien ambiciosa, y desde pequeña era que quería comerme el mundo y me imaginaba que era dueña de todo, digamos que hasta la pasta dental era de mi marca. Pero, ahorita, si tuviera que escoger algo que desde pequeña igual siempre estaba ahí, era estar relacionada al mundo de la moda, y me gustaba la revista. Entonces, me encantaría, la verdad, tener una revista de moda y estar en esa área, en ese mundo. Y ahorita, o sea, con el emprendimiento que tenemos con mi amigo Estián, vamos por ese camino, ¿no? O sea, la moda está presente, porque es ropa. Buenísimo, Barínea. Por el otro lado, Jesús, ¿qué nos comenta? Bueno, también quisiera agradecer por la invitación, también a que estés presente, Barínea, también a Alison Freddy. Uno se piensa, ¿no? O sea, ¿qué haría yo si tuviera tanta plata? O sea, ya hablando egoístamente, a mí me encanta mucho la música, y quisiera juntar esas dos pasiones. Mi pasión por las empresas, el business, junto con la música. Quisiera hacer un tipo teatro. O sea, la idea del teatro, Bar, es juntar a las personas que quieran mostrar su talento. ¿Ustedes creen que el emprendimiento debería estar relacionado a la pasión que tenemos cada uno de nosotros? Y no dejarnos llevar por el dinero, porque muchas veces consideramos que yo hago este emprendimiento porque me trae plata. Pero ¿qué hay de esa pasión, como decía Jesús, como menciona Barínea, de los gustos desde muy niños en el tema de las revistas, de diseño de moda o por el otro lado de la música? ¿Podemos relacionar estos emprendimientos y también llevarlos adelante con el fin de generar ingresos y a la vez estar apasionados por lo mismo? Sí, totalmente. O sea, cuando me dijeron que íbamos a grabar acerca del emprendimiento, yo me puse a pensar qué tipos de emprendedores hay. Y bueno, dentro de los talleres y todo lo que hemos tenido, recuerdo que hay personas que investigan, ¿no? O sea, están metidas porque piensan qué puedo emprender, qué puedo hacer, y buscan diferentes áreas donde pueden meterse. Pero también hay otro tipo de personas que justamente es por la pasión, porque siempre han deseado hacer eso y hacerlo a su manera. Y yo creo que ese es otro tipo de emprendedor, digamos, ¿no? No quien está buscando acerca de qué, sino que me gusta esto y quiero hacerlo, digamos, ¿no? Y eso es por su pasión. También estoy totalmente de acuerdo. Porque al fin y al cabo lo que te mueve, lo que te va a hacer contestar una llamada a las 3 de la mañana con tus socios y pasan cosas, es esa pasión. Es decir, yo puedo seguir adelante porque tengo ese sueño. ¿Podemos llegar a la conclusión de que un emprendimiento puede ser más exitoso si estamos apasionados por él mismo? ¿Qué piensan acerca de eso? Sí es fuerte la parte de la pasión, pero también tiene que ser fuerte la disciplina. Porque, por ejemplo, yo tuve un primer emprendimiento antes de este, de BIT, fuera de la UPSA, fuera de Cuba UPSA y todo. Y, bueno, me encantaba, pero no fui constante y tampoco tuve la disciplina después de que se fue la motivación, digamos, no quedó y ahí murió. Para mí está en puntos suspensivos, pero más que la pasión, también tiene que estar ahí la disciplina, ¿no? Y la constancia. Y es importante lo que menciona Varinia, pero ya se me está adelantando porque después vamos a hablar de la incubadora UPSA. Pero muy bueno lo que nos dice. Por este otro lado, Jesús, ¿qué piensas? Yo creo que es un tema muy debatible. Porque, por ejemplo, cuando sos niño querés hacer muchas cosas, tenés demasiados sueños. Yo creo que va muy de la mano. Algo que me apasiona, algo en lo que soy bueno, y algo que pueda ayudar a las personas, a tu entorno. Excelente. Y, bueno, venimos ahora a preguntarnos cuáles fueron los motivos para emprender. Porque muchas veces sí tenemos ideas, muchas veces sí tenemos ganas. Vemos a otras personas emprendiendo y lo vemos y decimos, pucha, yo pensé en esa idea. Y dije, voy a emprender acá y al final no lo hice. ¿Cuál fue ese factor o ese elemento que los hizo empezar a emprender? La verdad que no sé bien en específico algo que, pum, dijo, así va a ser, digamos, voy a emprender de una vez, sino que siento que las dos veces que he emprendido, la primera que ahí quedó, pero la segunda que ahorita llegó, ha sido con alguien a mi lado. O sea, siento que si hubiese sido yo sola, la verdad que quizás nunca hubiese empezado. Y tuve a alguien que cuando yo estaba desmotivada, me apoyaba. Y así al revés, digamos, ¿no? Entonces siento que fue mucho tener una persona a mi lado, digamos, no para lanzarnos juntas, porque yo sola era como que, ¡ay, no, qué miedo! Creo que más que todo conmigo es que tenía el apoyo de alguien que me impulsaba a hacerlo. Yo destacaría la mentoría que tuve. Y en el nivel de entrar a la UPSA hay una materia, bueno, hay una materia, Fundamentos de Administración de Empresa. Y justamente el docente aplicaba la teoría en práctica. Y yo decía, ¿y si comienzo a aplicarla? O sea, esa teoría que me está enseñando la comienzo a aplicar en la práctica. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Otro de los motivos que yo dije, necesito comenzar a hacer algo, son los objetivos sociales. Cómo lo que estoy haciendo puede ayudar a mi entorno. Cómo puedo ayudar a las personas, cómo puedo ayudar a Santa Cruz, cómo puedo ayudar a Bolivia. Eso sería principalmente, Elisa en Freire. Y ahorita que dice Jesús eso, igual me hice acuerdo. Que la verdad que yo nunca me considero una persona emprendedora. Para nada. Incluso en mi familia. O sea, mi mamá decía, no, ¿qué va a hacer? El emprendedor es Santiago, por mi hermano. Y la cosa es que, de verdad, cuando entré acá a la UPSA y llevé las primeras materias. O sea, soy diseño gráfico y es humanidades, digamos. Pero llevamos la materia de Fundamentos de Administración. Y fue como que, o sea, todo bellamente evocaba eso. Y la profesora. O sea, ahí sentí como que una chispa que nunca, que estaba ahí, ¿no? Desde pequeña cuando decía, quiero ser dueña del mundo. Se encendió. O sea, cuando estuve con esa materia con la profe, digamos. Que te impulsó, dio las pautas y ahí despertó eso, ¿no? Igual las tareas, los proyectos. O sea, estar ahí en la práctica, como dice Jesús. O sea, eso te va despertando y te va abriendo los ojos, digamos, de querer hacerlo. Y creo que es parte fundamental de la docencia, ¿no? La relación que tenemos, que da la incubadora, brinda por parte de esa relación que se tiene muchas veces con el estudiante. Y eso es lo que nos mueve. Podría destacar, digamos, a docentes del área contable, financiera, administración y a usted mismo como motores de decir, tengo a alguien que cree en mí, entonces puedo aplicar lo que me enseña. O sea, qué importante es, ¿no? Que hayan personas que te motiven, que te ayuden a crecer. Y, bueno, ustedes los han encontrado aquí en la universidad. Por mi parte, como graduado de UPSA, también he tenido la oportunidad de tener excelentes docentes donde me han fomentado el tema del emprendedurismo. Creo que, en general, la UPSA, además de formar líderes, nos forma para este camino del emprendedurismo. Es por eso que yo también, desde muy joven, emprendí. A mí me apoyó mucho mi familia. Y muchas veces nosotros, las amistades también que nos rodeamos, influyen bastante en el desempeño, en cómo vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Y ahí viene otra de mis preguntas, que dice, ¿el emprendedor nace o se hace? Creo que puede ser ambos. O sea, creo que, si bien hay personas que nacen con ese espíritu, ¿no? Que siempre son líderes y quieren avanzar y quieren innovar y encontrar cosas nuevas, ¿no? Imponer cosas. Pero siento que yo sería una persona que se hizo emprendedora. O sea, si bien antes dije que de niña quería esto y lo otro, pero nunca me vi tampoco como una persona 100% que quiera emprender, digamos, ¿no? Al menos cuando estaba en el colegio, no iba por ese lado. Pero ahora, entrando a la universidad, siento que eso lo desarrollé y creo que me convertí en una persona así. Excelente. Gracias, Varinia. Por otro lado, Jesús, ¿qué opina? Apoyo la idea de que se hace. Tal vez naces con ciertas capacidades, pero a que las ejecutes es muy distinto. En mi caso personal, no esperaba uno estar aquí, la incubadora, los emprendimientos. Yo iba a estar, no sé, con una pelota de fútbol y en una esquina. Pero por ciertas situaciones que nos lleva, a tomar otras decisiones, estamos aquí. Y según yo, el curso de acción que tomé en mi vida, junto con los mentores que tuve, junto con el apoyo de la familia, que me estaba olvidando mencionarlo, que soy el hijo del medio. Entonces estoy entre ignorado y querido. Igual. Lo mismo. Lo mismo. No, yo soy el más hablado, yo soy el primero. Y bueno, eso sería más que todo. ¿Sí? Que cierto apoyo y cierta toma de acciones te llevan a ser emprendedor. Considero que sí, también, como ustedes, los emprendedores se forman. Los emprendedores necesitan ganar habilidades. Gracias a varios factores que ustedes han encontrado aquí en la universidad, que hemos encontrado, porque me incluyo yo también. La universidad me ha apoyado mucho en el tema de generar oportunidades de participar en ruedas, que más adelante lo vamos a comentar un poco más a detalle. Ahora me gustaría consultarles cómo han equilibrado las responsabilidades académicas con el emprendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ustedes son estudiantes actualmente. La universidad exige bastante, les piden bastantes horas de estudio y ustedes tienen que tratar de equilibrar tanto el estudio como sus emprendimientos. ¿Cómo han logrado establecer ese equilibrio o si lo están logrando o qué dificultades están teniendo actualmente para poder emprender y estudiar a la misma vez? La verdad que yo estoy teniendo muchas dificultades, o sea, sí, sinceramente, con el tiempo, porque, bueno, no solamente estoy estudiando, ya estoy en lo último. Tesis, el final, a un paso del título, pero también tengo un trabajo, un trabajo muy aparte de mi emprendimiento. Entonces, poder coincidir en horas con mi compañero, digamos, no socio del emprendimiento, me está dificultando bastante. ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, horas extras. O sea, todo el tiempo, la noche, la mañanita, o sea, encontrar esos pequeños huecos, digamos, donde podés hacer más. Implica, implica un tiempo más, un esfuerzo más, ¿cierto? Esfuerzo triple. ¿Qué nos dice Jesús? Que es muy complicado, porque hay veces en las que uno siempre quiere darse su tiempo para uno mismo, pero a veces tiene que hacer muchos sacrificios. O sea, yo recién estoy comenzando, o sea, la comprendo a Varinia y ya trabaja y todo, y yo estoy cachorrito todavía, estoy cuarto semestre. Pero yo creo que el tema tiempo, el saber gestionar tu tiempo, es lo mejor que podés hacer. Porque hay veces en las que no almuerzo por venir a la incubadora. Usted me ha visto a las 12, ahí con las ojerotas. Pero vamos a flote gestionando tiempo. Es muy importante, ¿no? El poder organizarnos, el poder distribuir nuestro tiempo de la mejor manera. Ahí Varinia nos ha comentado un poco que también trabaja, es decir, no está solamente en el emprendimiento, sino que tiene un trabajo fijo. ¿Sí, Varinia? Sí, y hay que aprender a tomar decisiones igual. O sea, ¿qué le vas a decir sí y a qué le vas a decir que no? Es súper importante. También limitarnos, exactamente, porque como mencionó Varinia en un principio, nos decía que se quería comer el mundo. Y a veces, en ese afán de comernos el mundo, nos metemos en muchos proyectos, tratamos de conseguir cada vez más y más. Y hay un dicho, dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Totalmente. Siempre me dice eso mi mamá. Creen que pasa a menudo eso, ¿no? Y creo que eso está dentro de todos los emprendedores, porque lo he visto en muchos, en muchos emprendedores que siempre quieren más. Están sobrecargados de trabajo, están sobrecargados con sus proyectos y cada vez buscan más, más, quiero más, quiero más, qué más puedo hacer, que quiero hacer este otro negocio. Que viene un amigo, te comenta algo y dice, mira, hagamos esto, ¿te parece bien? Ajá, es que ya estás ahí, ¿no? Es en el área, ya hiciste un poco de esto, pero ahora viste lo otro y como ya sabes un poquito cómo hiciste lo anterior, de nuevo querés hacerlo con algo más y así. Exactamente. Entonces, cada vez buscamos más alternativas, buscamos más, pero es importante cortar y elegir correctamente lo más importante quizás en ese momento. Y sobre todo lo que hablábamos en un principio, que me apasione más. He visto muchos emprendimientos que han fracasado justamente por la pasión. Es decir, no tenían pasión en este caso, ¿no? Se presentaban dificultades y decían, no, pero si ni me gusta a mí costurar, si ni me gusta a mí manejar, ¿por qué voy a hacer ese emprendimiento? Exactamente. Solamente lo hacía porque ganaba dinero. Entonces, el dinero es un factor importante, pero considero que no es el primordial para emprender. Muchas veces pensamos que emprender es tener un edificio o tener una oficina en Manzano 40 o en otro edificio, en otro lugar. Y ya estar ahí, tener empleados, mandar. Solo mandar y llegar a gestionar. Exactamente. Entonces, no es solo eso, ¿no? Y ustedes seguramente lo han visto. Tienen que empezar desde abajo. Quizás ustedes sean el pintor, ustedes sean el carpintero. Los pulpos, exactamente, Varinia. Entonces, tenemos que trabajarlo. Tenemos que ir de a poco y tenemos que ir creciendo a medida que vamos avanzando. Yo creo que el tema es la comunicación, también dentro de las startups y de los emprendimientos. Como por decir, bueno, usted ya nos conoce, éramos 13 dentro del emprendimiento. Queríamos abarcarlo todo porque teníamos muchos proyectos. Pero al final tomamos decisiones, como bien se dice. Y dijimos, vamos a trabajar más con Footpass porque al final es lo que sabemos integralmente. La ayuda, la plataforma y el desarrollo de la app ya estaba más próxima a salir. Entonces, por eso le metimos totalmente. Y se dice, esto lo avancé en administración precisamente, que la primera habilidad que todo gerente debe tener es la comunicación. Excelente. Me gustaría ahora que me comenten un poco más de sus proyectos. Hemos estado hablando mucho de lo que es los emprendimientos, pero no conocemos todavía. Bueno, yo sí los conozco, pero quiero que los demás conozcan qué hace BIT, qué hace EM, para qué nos ayudan, qué solución están trayendo al mercado nacional. Me gustaría que nos cuenten un poco más de esos emprendimientos, su pasión. ¿Te escuchamos, Bariño? Ya. Bueno, BIT básicamente es el diseño de, por ahora, de poleras basadas en frases de canciones. Porque la necesidad la teníamos nosotras. Bueno, nosotros, perdón. Y buscábamos expresar a través de la música. Porque igual es algo que, así como dijo Jesús, nos encanta la música, nos encantan las letras. Y buscamos una manera de poder plantarlo de manera física, ¿no? O sea, porque en lo digital vemos imágenes que están con las letras de las canciones, pero ahí se queda. Entonces, prácticamente BIT es eso y nosotros manejamos este eslogan que es BIT conectados en una misma sintonía. Porque, bueno, el BIT, corazón, y el ritmo de la canción. Entonces, eso sería BIT. Viste tus sentimientos. Así que, eso. Buenísimo, Bariño. Entonces, ¿ya están comercializando actualmente sus productos? Actualmente sí, ya nos hemos lanzado. Seguimos como testeando. Porque por ahora solamente tenemos dos diseños. No es como que hemos lanzado así en masa nada todavía. Pero ahí vamos viendo, ¿no? O sea, poniendo firme las bases, pero ya lanzados. Porque si no, nunca lo íbamos a hacer. Algo que igual, adelantando en la Incuba UPSA, digamos, vimos. Que si no nos lanzamos, nunca lo íbamos a hacer hasta creer que esté perfecto, digamos. Entonces, ¿yo puedo personalizar mi polera? Ponerle, aquí viene una bomba para bailar. Próximamente sí personalizado. Porque es algo que igual estamos escogiendo qué tipo de líneas vamos a tener en sí. Porque al principio habíamos definido que no personalizado. Pero ya investigando un poco más, viendo lo que la gente también pide. Y pide bastante, es justamente eso, ¿no? Personalizado, su canción. Qué importante, ¿no? Escuchar también al cliente, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos ideas de cómo pretendemos que es el producto. Cómo sería mejor para el mercado. Pero después nos cambia todo el mismo cliente, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Por este otro lado, Jesús, a ver si nos puede comentar un poquito más de M. M. Nace de un grupo de amigos jóvenes que dicen un día, queremos ayudar. Y todas las aplicaciones que nacen aparte, o sea, por parte de M, M sería como la fábrica. Tienen siempre un objetivo social y un objetivo económico. Entonces, bueno, ¿de dónde viene M? Bueno, comenzamos esto cuando FUTPAS era simplemente una idea. Porque salimos de un campeonato de fútbol y tenemos un amigo que, o sea, súper, súper, un futbolista nato, nato. Pero, ¿qué es lo que hacía? Él estaba trabajando en una carnicería. O sea, era un trabajo que no le gustaba y que no iba acorde a sus habilidades. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo podríamos ayudar a esa persona? Entonces, FUTPAS básicamente es una plataforma en la cual pretendemos visibilizar a estas personas, darles oportunidades, a estas personas que tienen habilidades futbolísticas y de futsal, para juntarlos con academias, con directores técnicos. ¿Para qué? Para que aquello que te gusta, puedas monetizarlo. Entonces, justo ya tenemos la beta. Es una beta cerrada que tenemos con FUTPAS. Y eso, el lanzamiento va a ser en abril del próximo año, el 2 de abril. Vamos a tener dos lanzamientos. Un lanzamiento comercial y un lanzamiento al público. Que justo, creo que me estoy adelantando gracias a la rueda de emprendimiento de empresas, pudimos hablar con la gobernación para prestarnos las canchas y hacer un megaevento. Todos están invitados. Se viene algo grande. Algo grande. Se viene en cocina. Se viene en cocina. Entonces, ahí podemos juntar las poleras de BIT también. Vamos a poner We Are The Champion o alguna otra colaboración que podemos hacer. Eso es muy importante, ¿no? Dentro de la UPSA, podemos crear lazos con otras personas. Justamente, ambos me comentan que sus proyectos, sus emprendimientos, los han hecho con socios. Han buscado personas con quien compartir el riesgo, pero a la vez también con quien compartir ganancias, con quien compartir el proyecto, trabajo. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y con respecto a eso, el equipo dentro de Em es sumamente diverso. Somos personas que tienen caracteres diferentes, formas de pensar únicas. Y me acuerdo la primera vez que me reclutó Fabián. Fabián Lahore es el CEO de la empresa. Yo me encargo de lo que es proyectos. Entonces, comenzamos a ver con Francisco, que es comercial, penetraciones del mercado, cómo podemos hacer, después con marketing, con Sebastián Sánchez, qué estrategias de marketing podemos utilizar. De hecho, ya tenemos la página, por si quieren seguirnos, Footpass. Y así, es una sinergia tremenda entre las gerencias que tenemos, porque al final eso es una empresa, digamos. Eso pretendemos hacer. Si tuviéramos que dar algunos consejos a próximos emprendedores, a estudiantes, ¿qué consejo les daría a Varinia? Para empezar, los números, tus cuentas, digamos, ¿no? Separar tu dinero personal con el que vas a ser dirigido al emprendimiento. Al capital. Ajá. Y después se me van a ir ocurriendo más ideas y las voy a decir ahorita los consejos. Jesús. Yo tengo bien definido una en específico, que es la que ya habíamos hablado de ella, que es que tenés que tener la pasión, tenés que tener eso que te mueva en la cama. La segunda, consejos para emprendedores, sería que la persona con la que te vas a relacionar, con la que vas a emprender, con la que te vas a arriesgar, sean grandes personas. Sí. En primero. Que sean personas comprometidas, porque, o sea, pueden ser grandes académicos, pero al fin y al cabo, si esa persona no tiene valores, no sirve. Y como tercero, objetivo. Tener estructuralmente, toda empresa debería tener un objetivo social y económico. Bueno, por mi parte, yo creo que, además de lo que menciona, que me parece muy bueno Jesús, considero que la resiliencia es muy importante, el saber enfrentar el fracaso, el saber enfrentar también las dificultades que se van a presentar, porque siempre hay problemas dentro de los emprendimientos. Por lo cual, tenemos que tener esa perseverancia, esa resiliencia, esa paciencia, gracias, Marínio. Constancia. Constancia. Para poder seguir y avanzar. Yo siempre les menciono a otros estudiantes, a colegas y a otros emprendedores, que los fracasos no existen cuando uno aprende en qué se equivocó o en qué fracaso. Porque ese fracaso deja de ser fracaso y se convierte en una experiencia. Entonces, tengamos esas experiencias, identifiquemos cuáles son nuestros errores, pero aprendamos en qué fallamos para que sean experiencias que nos ayuden a seguir creciendo. Bueno, en vista a lo que hemos estado conversando y hablando y discutiendo, ya ustedes se adelantaron un poco con el tema de la incubadora de empresas y creo que es importante poder comentarles de qué se trata esta unidad, que ha generado bastante impacto en la sociedad económica de Santa Cruz. Está abierta para las cinco facultades, funciona bajo la modalidad presencial y virtual, donde se analiza particularmente cada uno de los emprendimientos y se les busca conectarlos, hacerlos crecer. Actualmente, la incubadora de empresas UPSA cuenta con tres etapas, pre-incubación, incubación y post-incubación. En la primera etapa se trabaja mucho en asentar la idea de negocio, plantear proyectos y planes de negocios que sean válidos y útiles para ustedes como emprendedores. Entonces, se trabaja mucho en investigaciones de mercado, en armar un prototipo, un PMB, un producto mínimo viable. Y eso es justamente lo que ustedes se han graduado recientemente, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito más, Bariña. Recién nos graduamos de pre-incubados, ahora estamos en incubados. Y bueno, toda la etapa de pre-incubación fue lo mejor para nosotros, o sea, con la profesora que tuvimos la mentoría, digamos, durante el semestre. Justamente, como decía, solamente teníamos ideas, o sea, nada definido, nada escrito. Y eso es algo que igual me olvidé de decir antes, pero en consejo, es que todo lo pongan en escrito, porque eso te va a ayudar a darte cuenta de los procesos, las cosas que faltan, ¿no? Y eso fue lo que hicimos justamente en pre-incubado. Y bueno, hablando un poquito más de Incuba UPSA, yo la verdad que no sabía mucho de Incuba UPSA, pero fue que, boom, me apareció una notificación de la aplicación que estaban recibiendo, ¿no? Para ver quiénes se quieren postular. Y fue que lo vimos con STIA, nos animamos, nos lanzamos. Fue un momento de nervios, pero se logró. Y conocimos, digamos, a los diferentes emprendedores. Lo último que tuvimos con pre-incubado antes de graduarnos fue esa presentación que fue en el Hotel Cortés. Y fue una experiencia que no me imaginaba, o sea, fue muy distinta, fue muy elegante todas las presentaciones. Y la profesora, que ni siquiera está en el país, igual estaba presente ahí con nosotros virtualmente, escuchando y orgullosa de cómo todos estábamos avanzando. Hablando de la experiencia como tal, yo creo que fue como un pre-pantallazo esa presentación que tuvimos en el Hotel Cortés de lo que iba a ser la rueda de negocio en la Caínco. Porque, no sé si puedo comenzar a hablar sobre la rueda. Siempre se me adelantan ustedes un poco, pero me parece bien que comenten. Adelantado a la época. Así somos los emprendedores. De que te sentís tan pequeño entre tantos grandes. Porque entre, o sea, no tan solamente están las instituciones, están las empresas grandes, están las fundaciones. Yo creo que a todo lo que nos está exponiendo la incubadora es ya, a que ya comencemos a volar. Y ya después, entre los otros beneficios que nos da la incubadora, está un 70% de descuento en lo que son asistencias legales. Excelente. Bueno, estos jóvenes se han graduado de la incubadora de empresas de la primera etapa. Ahorita están en su segunda etapa. La incubación como tal, se trabaja mucho en lo que son herramientas comerciales, técnicas de venta, para que puedan ya, con un producto mínimo viable, poder empezar a comercializar. Es por eso que ya algunos han tenido la oportunidad, como Jesús, de estar en una rueda de negocios de Caínco. Y eso es muy importante. Es muy importante que estén en esta etapa, que la superen para pasar a la tercera y última etapa de la incubadora de empresas, que es la post-incubación. Donde se trabaja en esta parte la formalización del negocio. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál fue la motivación principal que tuvieron ustedes para unirse a la incubadora de empresas? Fue algo más impulsivo. Fue como que se presentó la oportunidad en un momento en el que estaba en dudas. Entonces, cuando teníamos la idea y ver esa imagen que decía, vení, uní a la incubadora, digamos, que te vamos a enseñar cómo hacerlo, cómo hacer real lo que querés. Fue lo que nos impulsó a probar qué tal. Y la verdad que 100 puntos. Buenísimo. Jesús. Y es lo que hablaba antes, de que nos faltaba orden. Había un espacio en el cual te dediques netamente a decir, me olvido un rato de que soy estudiante. Y ahorita estoy viendo de mi proyecto, estoy viendo que avance, estoy dándole empuje. Y yo creo que es una gran ayuda la que dan con el co-working. Justamente ahí va otra de mis preguntas. ¿Qué servicios y qué recursos específicos ustedes consideran que son los más útiles dentro de la incubadora de empresas? Bueno, más que todo las mentorías. O sea, tener a alguien ahí que analice todo lo que estás haciendo y que te diga qué sí, qué no, que se meta y se profundice hasta lo último con vos y que sea como parte de tu negocio. Pero siendo alguien experto, o sea, eso no es gratis. Y acá en la UPSA sí lo es, digamos, ¿no? En la incuba UPSA sí lo tenés. En otros lados no vas a encontrar eso. De hecho, tengo una experiencia muy linda que nos dejó marcado, que fue cuando vino tu gerente. Porque precisamente se desarrolla también en el ámbito tecnológico. Fuimos con un montón de preguntas. Y esos fueron beneficios de la incubadora. Tener a alguien experto, porque ahorita ya tu gerente está en varios países. O sea, es más de lo mismo. Grandes, grandes personas que te mentorean. ¿Sabían ustedes que tu gerente salió de la incubadora de empresas? ¿De la UPSA? Recién me enteré. Pero es gigante, o sea, yo lo veo y digo, wow, yo quiero así. Es uno de los casos de éxitos de la incubadora. Floranet también, si lo has dicho, también es otro caso de éxito. Y así como estas empresas, hay bastantes empresas exitosas dentro de la incubadora UPSA. Y me gustaría si podríamos profundizar un poquito más en el tema de las experiencias. ¿Qué experiencias los ha marcado dentro de la incubadora de empresas? Creo que mi gran experiencia de verdad fue esa presentación. La presentación antes de graduarnos fue algo que transformó. O sea, fue verlo de solamente ideas o unas ganas o solamente la pasión a transformarlo en algo más serio. O sea, incluso que mis padres puedan ver que es algo que va a ir más allá. Que no solamente es por diversión o una etapa, sino algo que se puede llegar a formalizar. Y que se está haciendo, ¿no? Excelente. Jesús. Como ya mencionaba, la experiencia más grande que hasta ahorita me despierto y digo, wow, fue lo de la rueda. La rueda en la CAINCO fue una experiencia muy linda y que nos despertó en cierto aspecto. Porque hay veces en las que por el ambiente universitario así, o sea, es mi proyecto. Sí, es un proyecto serio, pero estamos aquí. Pero ya después cuando salís, pero salir literalmente al mercado afuera, decís, tengo mi proyecto y tengo que defenderlo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Justamente de eso te hablabas, de ponerse a la altura de grandes empresarios, de grandes empresas en Santa Cruz, en Bolivia. Esa experiencia. Y ver el nivel es muy bonito y es algo bonito dentro del ecosistema que existe en Santa Cruz. De que, oye, yo también te puedo ayudar y vos me puedes ayudar. Esa solidaridad yo creo que es lo que caracteriza al cruceño y a los emprendimientos cruceños. Siguiendo esa línea de solidaridad, Barínea, ¿qué consejo les darías a los estudiantes, a los miembros de la comunidad UPSA? Porque la incubadora de empresas está abierta para toda la comunidad UPSA que incluyen docentes, administrativos, estudiantes de pre y posgrado. ¿Qué consejo les darías para unirse a la incubadora? Que se tienen que animar a acercarse, preguntar, ¿no? Y animar a que se puedan postular porque van a encontrar la ayuda que quizás no sabían que necesitaban. Van a poder conectarse con otras cosas como, por ejemplo, estando dentro del incubo UPSA, pudimos escuchar unas charlas acerca de los postítulos que existen en la universidad. O sea, que muchas veces no sabemos, que no necesitas todavía estar con la licenciatura, pero puedes hacerlo. Y postítulos para emprendedores justamente, ¿no? O sea, diseñados para nosotros prácticamente. Entonces, si estás dentro de incubo UPSA te vas a poder enterar de todos estos talleres, charlas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un curso. Mi amigo está haciendo su curso postítulos de emprendedores y yo estoy haciendo marketing, por ejemplo. Que igual es de la UPSA y todo gracias a estar dentro de la incubadora UPSA, ¿no? En el mundo este. Por este otro lado, Jesús, ¿qué nos comenta? Yo creo que, por ejemplo, dentro de la incubadora está Jimmy Tapia, un ingeniero en sistemas. Y precisamente nosotros desarrollamos aplicaciones. Yo creo que todas las facultades deberían tener un sistema en el cual se encuentre sinergia entre personas que quieran emprender. Porque mayormente la gente inquieta dónde está, en empresariales. Pero la gente que crea, en ingeniería. Yo creo que parte de lo que parte la incubadora es unirnos. Excelente. Justamente también es otro de los puntos que me gustaría tocar. El tema de esa unión que se da dentro de la incubadora es muy importante y los motiva a todos ustedes a seguir adelante. ¿Cierto? Claro. O sea, por ejemplo, a través de las clases que veníamos, ¿no? Y ahí nos íbamos conociendo, nos pasábamos el contacto y ya cuando había necesidad te buscaba. Y a comer un rato. También. Sí, compartir, ¿no? Es más, voy a adelantar que tenemos programado para el siguiente año, junto con ustedes, un viaje a Costa Rica. Así que vamos a trabajar en ello para que podamos ir todos los de la incubadora, poder reunirnos. Va a ser un fin de semana de mentorías presenciales con una de nuestras mentoras. Le mando un saludo a Mariana Barrientos, que nos ayuda bastante desde allá. Y bueno, es una experiencia que van a vivir como emprendedores. Vamos a tratar de conectarlos con alguna rueda comercial también en Costa Rica. Entonces, son oportunidades que se dan de la mano de la incubadora de empresas. Y también tengo entendido que, siendo incubados UPSA, una vez que terminamos la incubación UPSA, tenemos opción de estar en la incubadora de la CAINCO. En realidad es una aceleradora. Una aceleradora. Exactamente, todos los proyectos graduados de la incubadora de empresas son postulantes directos a la aceleradora INNOVALAB de CAINCO. Entonces, jóvenes, para ir finalizando, ir cerrando, me gustaría entrar un poquito en un tema más personal. ¿Cuál creen ustedes que es su momento más humilde como emprendedores? No sé si lo vieron al meme. Bueno, mi momento más humilde como emprendedora, que tus ventas sean a tus familias. Tus familiares sean los que te compren y tus amigos o que te dejen con el pedido hecho y no te respondan. Y vos hablándole, no es por favor, lo voy a querer o no, lo hice, no lo sé. Sí, que te bloqueen, te ignoren y bueno. A buscar a un familiar a venderle el producto. Ajá, el familiar que lo compre. Eso. A que te reporten la cuenta. Jesús. Yo tengo una, tenemos una anécdota que fue, recién te pasó, de que una docente de marketing nos estaba preguntando cosas técnicas. Y como el tema de las startups es Spanglish y dentro del equipo hay dos personas, digamos, que manejan bien, bien inglés. Y después estoy yo, que yo estoy por ahí, que es un tema que tengo que mejorar. So, 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 50-50 dicen algunos. Y resulta que esta docente con el Spanglish nos pregunta, ¿cuál es el bi-person? Y yo no lo entendí. Y yo le dije, ¿qué? Le dije, ¿el bi-person? Y yo, ¿footpass? Le dije así. Y ya después había sido el público objetivo al cual nos dirigimos. Y retomando el otro tema, el otro enfoque que él quería dar, muy modestamente, dentro de los logros que tenemos en la incubadora, es ganar dos años consecutivos la feria de emprendimiento. Y hay muchas personas dentro de nuestro entorno que nos dicen, ay, ganaron la plata, ya pues, dejen, no sean tantacaños y tanto. Que inviten, ustedes compren la cena, ustedes tienen plata. Eso más que todo, nosotros decimos, pero, o sea, todo es reinversión. O sea, ¿por qué? Porque no es que ganás ciertas cosas y decís, bueno, hoy lo que pueden ser mil dólares, no los asumimos, no los gastamos tanto, pero perdemos lo que esos mil dólares en capital pueden llegar a ser. Y eso es el error y el pecado de muchas personas que emprenden. También es decir, bueno, yo estoy ganando esto, pero es tu capital de arranque. Pero si te gastas tu capital, eso sería, digamos. Exactamente. Bueno, jóvenes, entonces, como conclusiones finales podemos decir que emprender es un rol y desempeña un papel muy importante dentro de la economía en Santa Cruz, en Bolivia. El brindar fuentes de empleo, el generar innovación, el desarrollo de soluciones a problemáticas, crean estas oportunidades y cada vez vamos avanzando hacia adelante. Como estudiantes también ese equilibrio que nos comentaban de poder trabajar tanto en su emprendimiento como en sus estudios juega un rol y un papel muy importante como emprendedores. Bueno, simplemente agradecer a los invitados. No sé si quieren dar algunas palabras, por favor, para cerrar. Estimada Varinia, Jesús, como cierre. Yo, gracias por este espacio, o sea, donde podemos dar a conocer a los demás de qué se trata la Incubaupsa, todos mentes de tiburones. Y nada, muy feliz de haber charlado con ustedes. Excelente. Jesús. También dar las gracias, digamos, uno al espacio, al podcast, que yo creo que es una, es algo que sí se necesitaba, porque hay muchas personas, por ejemplo, yo escucho podcast, digamos, va a ser raro escuchar mi propio podcast. Pero también el acercamiento constante que tenemos en la incubadora, o sea, no es como otra materia más. Hay muchas personas también llegan a preguntar, ¿y cómo es que te exigen esto? O sea, sí, cumplimos ciertas exigencias, pero es para tu mismo desarrollo. Entonces, ese enfoque que podemos dar, o sea, que es propio, yo creo que es muy importante con este podcast. Y agradecer, digamos, a uno de mi equipo, un gran equipo que tengo, Dios quiera y todo salga bien. A mis mentores, que uno que otro debe estar viendo, a usted por la constante mentoría, la sacada de quicio que le tiramos, y a la UPSA. Porque yo creo que sin hacer publicidad o marketing para la UPSA, gran parte de lo que soy ahora le debo a la UPSA. Excelente, excelente. Bueno, no me queda más que agradecerles jóvenes por estar acá y agradecerles también a los que nos escuchan. Este fue un episodio más de la Comunidad Explica y los invitamos a suscribirse al canal. Los invitamos también a darle likes a las páginas de Foodpass, Bit, Bolivia, y también Prime Logistics, aprovecho yo también para que le den like a mi página de mi empresa. Y bueno, les agradezco nuevamente a todos, que estén muy bien. Gracias. Esto fue un episodio de La Comunidad Explica, un espacio de UPSA Podcast en el que miembros de nuestra comunidad universitaria explican. Si disfrutaste el contenido, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y seguinos en redes sociales, arroba UPSA Podcasts en TikTok e Instagram. Y si te gustaría que hablemos sobre un tema en específico, compartínoslo en un mensaje de voz a nuestro Insta.